Una de las cosas más emocionantes de esta misión es el hecho de que vamos a tratar de descubrir si hubo vida anteriormente, en el pasado. Es algo que no hemos hecho con ninguna otra misión. Adicionalmente a eso, también vamos a cargar un instrumento que hace oxígeno en la superficie de Marte. Otra cosa que tampoco hemos hecho anteriormente. Y adicionalmente a eso, tenemos un helicóptero que vamos a traer. Así que esta misión tiene muchas cosas súper chéveres. El cráter Yesero es un lugar muy especial, porque ahí vemos minerales que contienen arcilla, lo que significa que puede haber agua en ese lugar. Adicionalmente a eso, escogimos ese lugar después de haber hecho bastantes reuniones internacionales con científicos que nos dijeron que este es el lugar donde podemos encontrar la habilidad de comparar cuándo empezó la vida en el planeta Tierra y a la misma vez potencialmente en el planeta Marte. La parte más chévere de la misión Perseverancia es el hecho de que tenemos que encontrar si hubo vida en el pasado. Y una forma en la que vamos a hacer eso es con el brazo robótico, taladreando, colectando una muestra y poniéndola en unos tubitos para podernos preparar para la misión que viene. Si estamos haciendo esto bien, vamos a poder encontrar el significado de la vida en pasado. Adicionalmente a eso, tenemos un helicóptero y encima de todo eso, instrumentos que no hemos llevado anteriormente que nos van a mostrar un mapa de la superficie de Marte. Este viaje a Marte es muy difícil, porque vamos no solamente a salir del cohete en una situación en que la vibración es extremadamente alta. Mientras vamos hacia Marte, tenemos que estar seguros de que todos los instrumentos del robot están trabajando perfectamente. Cuando llegamos a cierto lugar donde estamos ya casi en la atmósfera de Marte, tenemos que entrar como una bola de fuego en una cosa bien violenta cuando entramos en la atmósfera de Marte, aterrizar y estar seguros de que todo lo que pasó salió supremamente bien, de que no vamos a querer llevar seres humanos a la superficie de Marte. Para poder hacer eso, tenemos que tener la tecnología para sostener la vida del ser humano. Uno de los instrumentos que la misión Perseverancia tiene es el instrumento MOXIE. Ese instrumento hace oxígeno en la superficie de Marte. La tecnología que tenemos para aterrizar, la misión de Perseverancia, nos ayudaría a encontrar en el futuro con seres humanos el lugar exacto donde queremos aterrizar esas misiones, sin tener que preocuparnos de que de pronto estaba muy lejos o muy cerca. Adicionalmente a eso, la última de estas es el hecho de que podemos tomar bastantes fotos cuando entramos a la superficie de Marte, que nos puede ayudar a saber dónde vamos a aterrizar.